Porque el enemigo tiene poder también. Y para engañar a la gente, ¿no, verdad? Y engañé, porque Buda tiene engañado a millones de millones de gente. ¿Qué pudiera hacer, verdad? No estoy quitando, pero el punto de querer hacer es que el enemigo, el diablo, tiene poder también, ¿no, verdad? Y muchas veces va a hacer cosas grandes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para confundir a la gente? ¿No, verdad? Usted dice que Jesús, no mames, miren, Buda también caminó por el agua. ¿No, verdad? Así que, le digo eso, es para que tengamos, seamos sabios y seamos abiertos. ¿No, verdad? ¿Quién quiere pescar? Vamos de pesca en esta noche otra vez. Let's go fishing. Dígale a la persona que está al lado suyo, atrás suyo, vamos de pesca. Pero no es una pesca, no es una pesca física de pescado, sino una pesca de qué? De alma. De alma, de personas, de hombres y de mujeres, ¿no, verdad? Y lo vamos a practicar otra vez. Veo a mi hermana María sola hoy, así que le voy a buscar un ayudante hoy. ¿Quién es el ayudante de ella? No sabemos todavía, pero después lo hacemos, ¿no, verdad? Vamos a ir a Marcos, capítulo 1, pero quiero que vean, que vean esto. Y quiero que ustedes ven ahí. ¿Qué es eso? ¿Una caja qué? Yo sabía que aquí no se ve bien porque es que no sé la luz o qué. Una caja vacía, ¿no, verdad? Una caja vacía. Y hoy, esta noche, vamos a ver por qué yo traigo una caja vacía. ¿No, verdad? Vamos a ir rapidito a Marcos, Marcos 1, 16. 1, 16. Y voy a leer, voy a ir rapidito porque quiero que practiquemos al final de esto y hablemos un poquito. Rapidito, Marcos 1, 16 dice, Andando, Jesús, junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo a Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis, ¿qué? Pescadores de hombres y de mujeres, ¿no, verdad? Y dejando luego sus redes, ¿qué? Le siguieron. Vamos a orar, vamos a orar para que el Señor, pues, el Espíritu Santo ponga esto en la perspectiva correcta y nos hable. Ministra, Señor, gracias te damos porque hemos podido adorarte, bendecirte, exaltarte, darte gracias, Señor, porque tú eres merecedor de todo eso, señores. Como decimos aquí, la razón de este culto, la razón de los cantos, la razón de la adoración es para ti únicamente, Señor. Recibela, Señor, recibela, Señor, porque es para tu gloria, tu honra, tu exaltación, tu bendición, Señor. Gracias, Señor. Señor, y ahora nos sentamos a tus pies, nos sentamos alrededor tuyo, Señor, para que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre, nos hable, nos toque, nos guíe, nos cambie, nos sacuda, nos hable en esta noche a través de tu palabra, Señor. Y que no solamente seamos buenos oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque todos quedamos cortos siempre, Señor, y por eso buscamos de ti, porque tú nos ayudes, nos des la fuerza, nos des para seguir adelante en esta misión que tú nos tienes. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vuela, vuela, sí, un cafecito rico, no, ¿verdad? Al final vamos a ir a un cafecito, no se preocupe, que lo mantenga despiertito. En las últimas tres o cuatro semanas hemos estado viendo algunas cosas como ser un buen pescado. Porque usted va a pescar, yo le digo a Betty, Betty, ve a pescar allá. Ella no sabe ni la menor idea qué hay que hacer, ¿no, verdad? Pues muchas veces cuando estamos en el área espiritual para ir a pescar personas, hombres, mujeres, no sabemos. Entonces hemos cogido algunos puntos rapiditos, y voy a ir bien rápido, y yo le dije que para hacer los pecados tenemos que venir. Y nos va a decir, no, Jesucristo nos dice, vengan y copien, ¿qué? Mi estilo de vida. ¿No, verdad? Muchas veces complicamos esto de qué es ser un cristiano. Bueno, mire, es copiar a Jesucristo, es seguir los pasos de Jesucristo. Es más, yo le digo a ser un seguidor de Cristo Jesús. ¿Sabes qué es eso? Usted tiene que ser un seguidor. Esto es un estilo de vida, ¿no, verdad? Después yo le dije que para hacer un buen pescado, no solamente tiene que venir y copiar y caminar el camino de Jesús, sino que usted tiene que abandonar. Tiene que abandonar, como dice los versículos, dejar algunas cosas, ¿no, verdad? Dejar hábitos. Puede ser dejar amigos, puede ser dejar el pecado, ¿no, verdad? Tenemos que limpiar nuestra red, ¿no, verdad? Tenemos que dejar, dice la Biblia que el que no, ¿qué? Que el que no deja a padre y madre, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que dejar al papá y ya no tengo que obedecerlo, ni mirarlo, ni eso. Y ya estoy con el Señor y apartados. ¿Eso quiere decir? No, no, ¿verdad? Sí, los respetamos, los amamos, son nuestros padres, pero el Señor es primordial en nuestras vidas, ¿no, verdad? Él es el centro de todo lo que hacemos también, ¿no, verdad? Para ser buenos pescadores, usted tiene que, ¿qué? Que ir a pescar. Tiene que tratar de pescar, ¿no, verdad? Compartir el Evangelio, abrir la boca, ¿no, verdad? Compartir el Evangelio. Sabía que el 90%, o sea que aquí hay como 30, o sea que hay 27 de esos 30, está, estoy hablando en generalización, ¿no, verdad? No comparten de Cristo. ¿No, verdad? Tenemos que abrir otra boca, tenemos que compartir, tratar de atrapar. De atrapar. Mire, y no trate de atrapar en otras iglesias. Mucha gente viene o ir a pescar y van a pescar a otra iglesia. ¿No, verdad? No, oye, la iglesia mía está primitiva, está aquí. ¿No, verdad? No, no venda a la iglesia, vaya, venda a la iglesia a una gente que no sepa del Señor. ¿No, verdad? Si está sirviendo su iglesia, mire, déjelo allá que sirva. Eso el Señor me ha puesto en la iglesia para que sirvamos. Así que pesque en aguas nuevas, ¿no, verdad? No pesque en aguas que ya están. Tratamos de pescar este y el otro, ¿no, verdad? No, no, no. No puede ser así. Así que, así que pesque. Y yo le digo una verdad bíblica, porque muchas veces creemos que esta pesca es la responsabilidad de ciertos hermanos, de ciertos grupos, ¿no, verdad? Cada, cada seguidor de Cristo. Mire, cada seguidor de Cristo, eso es usted. Cada seguidor de Cristo, será un pescador de hombres, ¿y qué? Y de mujeres. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, ¿no, verdad? Y dice, pastor, pero es que yo no puedo salvar al mundo. No, no, no salva al mundo. Salva a los que Dios le ha puesto ahí alrededor, háblele. ¿No, verdad? A su amistad, a su papá muchas veces, a su mamá, al tío, al que le ponga a su alrededor. Señor, mire, no pierda la oportunidad de amor y háblele, háblele de la palabra del Señor, del Evangelio, ¿no, verdad? Que nadie se pierda. Y hoy vamos a seguir y aprender la razón, ¿ok? La razón por qué necesitamos pescar. Bueno, porque Jesús lo mandó a su la primera no, ¿verdad? Pero el Señor Jesús sabía algo importante. Sabía la verdad y las verdades. Y el Señor Jesús sabía que usted y yo, una persona sin una relación íntima y personal con Dios. Mire, no hay propósito. La persona está, ¿qué? Como vimos en las cajitas al principio, ¿qué? ¡Vacía! Una persona que no tiene a Dios, que no tiene relación con Dios, mire, no hay sentido para la vida. Sí hay temporal y creen que esto es temporal, pero no hay un sentido completo de la vida, de esta vida. Y el Señor Jesús lo sabía. Mire, lo que tenemos que entender es esto, mis hermanos, por esto de la pesca, ¿no, verdad? La gente en general, la gente en general está buscando sentido y propósito para su vida. La gente está buscando eso. Aunque digan ustedes que están happy, que están eso, la gente está vacía. Y la gente quiere llenar ese hueco con cosas, con deleites, con comida, con esto. Pero eso es, ¿qué? Temporario. Cuando Cristo viene a nuestra vida y tenemos una relación con Él, mire, somos llenos, somos llenos, ¿no, verdad? Y por eso es que tenemos que compartirlo. Barna, es una compañía que hace encuestas, encontró que el 50% de la gente en este país no hay propósitos en su vida. Se sienten sin propósito, si viven, van a trabajar, regresan más, pero no tienen un propósito, no tienen sentido. Son personas, son personas que están vacías. Y nosotros estamos rodeados de esa gente, estamos rodeados, ¿no, verdad? Y el único que puede llenar ese vacío, ¿quién es? El único que le puede dar propósito a nuestra vida, ¿quién es? Jesucristo. ¿No, verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús fue al pozo con la mujer samaritana? Una mujer que había tenido, ¿cuántos esposos? Cinco, y el que tenía ahora tampoco era, o cuatro, y el que tenía, ustedes saben, cuatro no, ¿verdad? Había tenido cinco maridos, ¿no, verdad? Y Jesús le dice, mira, si me pides, yo te puedo dar que agua viva que va a qué, va a qué, a llenarte. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, ¿no, verdad? Va a ser mil y va, y te va a llenar tanto, que no va a tener sed. Y el Señor no está hablando espiritualmente, no está hablando físicamente, porque ella quería darme esa agua entonces, pero el Señor decía, mira, si tú me conoces a mí, tú entras con una relación conmigo, tú no vas a tener más sed de esta vida, va a estar llena. Y eso es lo que el Señor Jesús nos da, ¿no, verdad? Que nos da, que nos podemos llenar así. Y nosotros, nosotros mismos que somos seguidores de Cristo, que hemos abandonado las cosas y que no hayamos a pescar. Mire, nosotros vamos, o tenemos que ser gente llena, nosotros tenemos que tener llenos para poder compartir eso. Si yo no estoy lleno, ¿y ustedes creen que puedo compartir a Cristo? No, ¿no, verdad? Y eso es lo que pasa así. Nosotros tenemos que, para ser unos pescadores, hemos visto que tenemos que pescar y que tenemos que ayudar, pero nosotros mismos tenemos que estar llenos de ese gozo, llenos de satisfechos completos, ¿no, verdad? ¿Cuándo es el incompleto con el Señor aquí? La vida espiritual, ¿no, verdad? Yo sé que en la vida física hay que crear muchas cosas, pero, mire, llenos es lo opuesto de qué, de vacío, ¿no, verdad? Solamente el Señor nos llena. Antes de seguir a Cristo, nosotros vamos gente vacía, ¿no, verdad? Cuando Él vino a esta vida, Él nos llenó, nos llena. Somos seguidores de Cristo, nos da esperanza, nos da gozo, nos da propósito en la vida. Nos da propósito en la vida. Vamos a la segunda de Timoteo. Y vamos a ver tres cosas, rapidito, que el Señor nos da, ¿no, verdad? Como cristianos, a muchos cristianos sabemos que tenemos que pescar, pero no sabemos pescar. ¿Qué dice el segundo de Timoteo 1.7? ¿No, verdad? Y nos da. Muchas veces no pescamos por miedo, porque no sabemos qué decir, porque no tenemos compasión que hemos visto, ¿no, verdad? ¿Qué nos quedó este versículo aquí, en segundo de Timoteo 1.7? Alguien que me lo lea. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, uno, sino de poder, dos, de amor, y tres, ¿de qué? De dominio propio. Y básicamente, en el versículo, el apóstol Pablo nos dice que todo lo que yo necesito, todo lo que usted necesita para pescar, mire, Dios lo provee, ¿no, verdad? Y hay tres cosas importantes que quiero que hagamos en el versículo. Siempre tenemos miedo de ir, siempre nos da miedo de tocar la puerta y cruzar esa calle, pero Dios nos ha dado, dice, que nos ha dado un espíritu de poderes. Hay que pedir que nos dé ese espíritu de poder, que nos dé esa audacia que le daba Pedro, ¿no, verdad? Así que tenemos que tocar. Segundo, no es aquí que Dios nos ha dado la habilidad, oiga, de amar a la gente. Segundo de Corintios 9, dice, o 13, capítulo 13, dice, que si yo hablaba en lenguas angelicales y hago todo esto y doy mi cuerpo a morir, pero si no tengo, ¿qué? Amor, ¿de qué? De nada, sí, ¿verdad? Necesitamos tener el amor que Cristo tuvo hacia la humanidad, hacia los otros, ¿no, verdad? A veces somos imitadores de Cristo, tenemos que tener compasión con la gente. Hemos visto últimamente que el Señor Jesús, cuando veía a la multitud, dice que Él tenía, ¿qué? Compasión, ¿no, verdad? Y cuando nosotros, de verdad, nos ponemos que el Señor nos mire, el Señor nos va a dar sus ojos, nos va a enseñar la habilidad para ver la necesidad espiritual. Dios nos ha dado un corazón para sentir el dolor de la gente. Y número tres, dice que nos da dominio propio, ¿no, verdad? En otras palabras, nos va a dar su mente. Él nos dará lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a compartir. Así que no tengamos temor de hablarle a alguien del Evangelio de salvación, ¿no, verdad? Yo tenía una historia aquí, a lo mejor no la... Vamos a entrar un poquito y denme cinco minutos más, si quiero coger a alguien, vamos a hacer el ejemplo de cómo yo debo de compartir y qué cosas buenas y qué cosas malas pueden decir, ¿no, verdad? Vamos al hecho, vamos a ver un... Vamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los pescadores más tremendos que ha tenido la palabra del Señor, ¿no, verdad? Uno de los pescadores tremendo, ¿no, verdad? Él sabía cómo echar su red, él sabía cuándo echarla. Y en hecho 17, tenemos un ejemplo. Voy a empezar con el ejemplo y después voy a terminar porque quiero que cojamos unos minutos, unos 20 minutos para coger, para sentar a dos personas aquí y ver cómo comparten la palabra. Y quiero que ustedes me den pro y contra y qué hicieron bien y qué no hicieron bueno, ¿ok? Dice en Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a dos de sus discípulos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿qué? A la idolatría. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué estaba haciendo Pablo en Grecia? ¿Qué estaba haciendo? Cuando él iba a los viajes, ¿qué él hacía? ¿Qué es lo que estaba haciendo el hombre? ¡Pescando! No, ¿verdad? No estaba de turista. Estaba pescando. Y él ve a todos estos ídolos, ve a esta gente perdida. O sea que él tiene el amor hacia la gente, él tiene el corazón de Dios hacia esta gente. Pablo ve a una ciudad que está vacía. ¿No, verdad? Porque los ídolos no pueden hacer nada con nosotros, no pueden llenar. Miren lo que dice en el siglo 17. Y así que él discutía, o sea que tenía valor, no se avergonzaba, no se quedaba callado. ¿Dónde él discutía? Primero dice, ¿en dónde? En la sinagoga, con los judíos y piadosos. Y número 12, ¿en dónde más? En la plaza, cada día con los que concurrían. ¿No verás? O sea que él pecaba en la sinagoga o en la iglesia, ¿por qué? Porque esa sinagoga estaba llena de gente religiosa, gente que creía más en las tradiciones que lo que decía la palabra del Señor, como vamos a ver en la próxima capítulo de cuando estudiemos Mateo el 15. No verás, gente que estaba en la iglesia, pero yo estaba en las tradiciones. Y Pablo va y les predica, pero también se cae a las plazas. O sea que él iba a las escuelas, a las plazas, donde estaba la gente, y él les predicaba, les compartía, él pescaba donde estaban ellos. Y dice el 18, algunos filósofos de los epicúreos. Los epicúreos, ¿sabe usted qué es los epicúreos? ¿En qué creían ellos? ¿Alguien sabe? Creían buscar la paz, la felicidad. Oye, estos hermanos, estos hermanos del seminario están, están tremendos, ¿no? ¿Verdad? Estas gentes dicen que viven, comen, disfrutan la vida, porque mañana, ¿qué? Nos morimos. O sea que él tiene que estar en esta vida, mira, hazlo mejor a esta vida, porque mañana, ¿verdad? Esos son los epicúreos. Y de los estoicos. ¿Quiénes son los estoicos, mis hermanos del seminario? Otro grupo, ah, en tremenda respuesta, otro grupo filosófico, eran la gente que cuidaban el medio ambiente. Era gente que, yo no sé si esto eran, pero que Dios estaba en todo lo que es el ambiente. Dicen que discutían con él, discutaban unos a los otros. ¿Qué quería decir este paladero? O sea que estaban juzlando del camino. Y otros, parece que este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de quién. ¿A quién les predicaba? A Jesús y de la resurrección. ¿No verás? Y lo que vemos aquí es que a Pablo no le importó que se burlaran. ¿No verás? Acordiéndonos que, miren, cuando se burlen de uno, pues ustedes, no se está burlando de usted. Se está burlando de Jesús. Así que ustedes déjenle que Jesús atienda eso. Usted comuníquenle en amor. ¿No verás? Dice el 19. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo, podremos saber qué es esta nueva enseñanza que habla, pues trae nuevos oídos, cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los ateniense y los extranjeros residentes allí, y ninguna otra cosa, se interesaban sino en decir oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, miren, miren, para que vean las habilidades del Señor a través de Pablo, varones ateniense, en todo observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allá también, con un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Vamos para ahora ahí. Vemos que hay algo importante aquí que quiero que lo vea cuando usted comparte. ¿Qué hace Pablo? Él le dice, usted ve las estampas, los ídolos. ¿Qué le dice la congregación? Ustedes son los pecadores porque tienen ídolos. ¿Le dice así? No. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dice? Pablo, usted vea por qué. ¿Qué es lo que le dice? Son de psicología. Usa astucia. Entiende esto. Cuando usted va en contra de algo que la persona cree, la persona se le va a cerrar. Y usted puede decir todo lo que quiera y se le pasa. ¿No? ¿Verdad? No ataquemos a la persona. Llevémosle el mensaje de salvación. Porque muchas veces lo que decimos, no, porque esa ropa. No, porque te peinas así. Y no porque esto es así. No, 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 no. Dígale. Vino tremendo. Mire, Pablo le dice, tremendo. Ustedes son tremendos religiosos. Pero déjeme decirle, yo no pise ahí al dios no conocido. Ese yo lo voy a enseñar hoy. ¿Cuál es ese dios no conocido? Y le presenta a Jesucristo. No, ¿verdad? Que el Señor nos dé esa sabiduría a nosotros. Para poder nosotros poner así. Voy a poner la última verdad mítica. Porque eso es el centro de Pablo. Vamos a terminar con aquí. Pablo dice aquí, Jesús, o lo que Pablo enseña, es el único puente a Dios. ¿Se acuerdan de eso? No hay otro puente a Dios. ¿No, verdad? No hay nada que nos lleve a Dios. Jesús es el único puente. Jesús es el único puente a Dios.